Los alegatos legales entre Cristian y Marisol tienen para rato, luego de que la jueza del segundo juzgado de paz letrado de Chorrillos declarara improcedente la demanda contra Marisol Aguirre por la manutención de sus tres hijos. Cristian Meyer, quien se encuentra en Los Ángeles, autorizó a su abogado Armando Lengua Balbi para dar a conocer que apelará el fallo favorable a la actriz. Vamos a apelar porque consideramos estar en el derecho de haber presentado esa demanda. Y Cristian Meyer no ha ocultado nada y su demanda es una de prorrateo. Se está jugando con la consecuencia, que es una consecuencia lógica de declararse fundada la demanda. Pero eso no desdibuja lo que es la demanda, que es el derecho de quien está obligado, si hay otro obligado en el mismo nivel, como el caso de los padres, para que uno le pida al otro que también concurra en la medida de sus posibilidades. La telenovela al parecer continuará por buen tiempo. Meier seguirá firme en busca de una participación equitativa que lleve a Marisol Aguirre a sumir el 30% de los gastos familiares.